¿Qué para poder pagar la boleta de luz? Ahí está la gente aguardando pacientemente para poder pagar su boletita de luz. ¿Ando para que la atienda? Sí, no queda otra. Bueno, menos mal que él tiene un solo brazo, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, esperando. Pero, ¿qué reflexión le merece esto? Que me parece que tendría que haber sido un poco más compasivo con la gente. Tendría que haber puesto dos o tres mesas, por lo menos. Claro. Esto demora mucho, hay gente mayor esperando. Bueno, esto es más lento que viajar con tortugas rengas. Muy buenos días, señora. Bueno, ¿está esperando recibir su credencial? Sí, señor. Estamos esperando eso. Y esperemos que se agilice esto, porque pueden poner otras mesas. Acá, en la plaza, en cualquier lado la gente va a ir. ¿Hay una sola mesa? Una sola, sí. ¿Y el tiempo hay que aguardar? ¿Hace cuánto tiempo que ya está acá? Y una hora. ¿Una hora ya está? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y es lenta la tensión? Parece que sí. Bueno, lo mismo le pasa a usted, señora, ¿no? Sí, a todos nos pasa lo mismo, pero tenemos que esperar. Hay que esperar. Bueno, hay que retirar. ¿Tiene ganas de votar? Sí, por supuesto que tiene ganas de votar. Ahí está la gente, tiene ganas de votar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Esperándose mucho pedir tu credencial. Una hora y pico. Una hora y pico. ¿Qué reflexión te merece a vos esto? Me quedo haciendo cola para votarlo en contra. Ajá. Esto es inhumano lo que están haciendo. Lo que están haciendo. No votar con una columna y no votar parado. Ajá. Está bien, pero me la aguanto. Ajá. No tiene sentido. Esto es, falta total de criterio. Ajá. ¿Vos sos socio de la cooperativa? Soy socio titular de la cooperativa. ¿Y este maltrato no? Por supuesto que no. Bueno, así. Si no estaba decidido, ya estoy decidido. Ya sé a quién no votar. Ah, bien. Ya sabes que... Bueno, muchas gracias. ¿Qué edad tiene, señor? ¿Cuánto me hace usted? Yo 18, por mi parte. 82 años. 82. ¿Esperando también? Sufriendo. ¿Sufriendo? Sufriendo. Esperando de que lo atiendan y le den la credencial. Exacto. ¿Qué les diría si, bueno, estuviese la gente de la autoridad? Que se agilicen mejor. Que se agilicen porque ya uno no está para el suprime. Trámite así. Bueno, ahí está la palabra. ¿Usted qué edad tiene, señor? 74. Bueno. Repito lo que dijo el señor. Acá recién de que esto ya prácticamente era una risa. Una risa. Una risa. Había varios lugares donde crear credenciales. ¿Por qué no existían en un solo lado? Claro. Y así la fila. Y así la se. Bueno. Hay, bueno, personas realmente mayores y la gente, bueno, está con bronca. O sea, lo que logran es justamente que haya bronca. Vamos a hablar con una persona. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Ustedes? Viejo cooperativista. Sí, señor. Ajá. ¿Qué reflexión le merece esto? Porque está más de una hora para poder... Está muy mal y lo hacen a propósito. Porque no puede ser que una sola mesa para tanta gente va a demorar más de una hora cada uno por sacarle. Ajá. Bueno. Tiene varios lugares para ponerlo. ¿Y por qué no lo hacen? Hay una doble intención aquí. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, la mayoría de los que consultan, no le voy a preguntar a qué lista van a votar, aunque podría preguntarle también, porque no hay ningún tipo de beba ni nada por el estilo, pero hay mucha gente que está aguardando sacar su respectiva credencial. Sí. A ver. ¿Qué? ¿Qué? El número. A ver. ¿Ya sacó su credencial, señora? Todavía no. Ah, bueno. ¿Va a esperar? Sí. Bueno. Hay que votar, sí. Hay que votar. ¿Le podemos preguntar a qué lista va a votar? No, no quiere. Ahí está. Bueno, hay un señor también que se desplaza ahí en silla de ruedas. ¿Viene a pagar, señor? Bueno, ahí está. Lo van a ingresar en silla de ruedas. No sabemos si va a pedir su credencial o no, pero lo vamos a acompañar. A ver. Va a ir a pagar su respectiva boleta de luz. Allí en la caja no se entregan las credenciales. Se han habilitado otra mesa al ingreso. Señora, ¿cómo le va? ¿Molesta por esto? No. La verdad que hay que perder un tiempo precioso. Podrían habilitar más mesas. ¿Podrían habilitar más? Bueno.